Muchas personas serán las que vean las Catedrales Placentinas sin estar en la ciudad. El motivo es que en la imagen de estos impresionantes monumentos aparecerán los cupones de la ONCE. La ONCE ya vemos cómo colabora y es importantísimo para nosotros poder tener esta difusión. Diez millones de cupones de la ONCE difundirán las imágenes de las EOS Placentinas. En concreto, el próximo domingo 24 de octubre, la fachada de la Catedral Nueva de Plasencia podrá ser admirada por todo el país. El domingo próximo, día 31 de octubre, será la SEO Vieja la que aparecerán estos cupones. Una iniciativa muy atractiva para la difusión de la imagen turística de la ciudad y a la vez por dos euros que cuesta cada cupón poder ganar un premio de 6.000 euros al mes durante 25 años. Un cupón muy atractivo en todos los sentidos.